En Orión Publicidad realizamos imágenes aéreas en Full HD y 4K a través de la última tecnología en drones y estabilizadores, logrando fascinantes imágenes de calidad cinematográfica. Trabajamos en la producción, filmación y edición de spots publicitarios, videos institucionales empresariales, videoclips musicales, cobertura de eventos sociales, deportivos, bodas y cumpleaños. Contactos leonelbaso arroba orionpublicidad punto com punto ar. Pero por las mañanas, nuestra voz va a ser tarde. Soy la vida en Puerto de Misa, que es la mejor de la calle. ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, las palmas! Mi barrito de ilusión trema contra la corriente. Con el hilo del alma, con mi barrilete. Mi barrito de ilusión trema contra la corriente. Soy una villa y disculpe, pero te amo en cualquier lugar. Soy un indio de la comparsa, cuando llegaron carnaval. ¡Ay, mamá! Soy una villa y disculpe, pero te amo en cualquier lugar. ¡Vamos, las palmas! Amén. 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 Amén.